¡Muy buenas cojáis una vez más al canal de Loyal Duolista! Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un mazo de Dream Mirror que la verdad le han sacado bastante soporte en este Blitzing Vortex y la verdad pues le ha sentado bastante bien al mazo. El soporte que le han sacado la verdad está bastante bien, consta de un monstruo de fusión, un monstruo de main deck que la verdad es bastante bueno y bueno, una carta trampa que no se juega tanto, se juega una copia realmente dentro de la vida, ahora lo veremos, pero la verdad es que ha mejorado muchísimo el mazo. Es un mazo que la verdad no es un mazo competitivo para nada y tiene una jugabilidad que es bastante chula y representa muy bien el propio arquetipo pero sí que es cierto que está bastante limitada y al final de cuentas es muy dependiente de que la estrategia te salga bien pero la verdad es que el nuevo monstruo de fusión le viene de perlas al arquetipo porque la verdad es que es muy muy potente y le da muchísima versatilidad con el otro monstruo que ya tenían. Entonces la verdad es que ahora la build está algo más decente, es algo más consistente. Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona esta build de los Dream Mirror pero antes de comenzar recordaros que abajo en la descripción tendréis el enlace de Mimbros Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de unirse al lado de suscripción que cumple con la misma función. Sin enrollarnos mucho más, vamos a ver un poquito esta build de los Dream Mirror que la verdad se torna bastante interesante con este nuevo soporte. Para empezar, bueno, explicaros un poquito, Dream Mirror es un arquetipo del formato Chaos es decir, de los que funcionan con luz y oscuridad, con esos dos atributos y precisamente con eso, voy a jugar un poquito con ese rollo. Y concretamente, tienen una jugabilidad muy interesante, muy basada en el lore que representa. Básicamente, primero representa el mundo onírico, el mundo de los sueños en contraparte con la realidad que es el primer concepto con el que juega el arquetipo como separar esos dos mundos por una fina barrera que sería como un espejo y luego está dentro del propio mundo de los sueños el mundo de los sueños y el mundo de las pesadillas que es como la otra contraparte que también representa el arquetipo separada también por un espejo. Esto lo vemos en los arquetipos de las cartas y bueno, estoy aquí hablando como si fuese un poco un tutorial de arquetipo y tal con esas curiosidades, pero bueno, me parece interesante porque tiene que ver con la jugabilidad y es que en los diseños de las cartas tanto las cartas mágicas, que son los espejos como los propios monstruos siempre vemos la contraparte de ambos es decir, en el de oscuridad vemos la representación del monstruo de oscuridad y detrás el espejo con la representación del monstruo de luz y esto comba bastante y es por lo que lo estoy explicando con la mecánica la mecánica depende de las dos cartas de campo que son los dos espejos que hay y básicamente funcionan con la contraparte es decir, cuando está el espejo de oscuridad los de luz hacen un efecto cuando está el espejo de luz los de oscuridad hacen otro y se enfocan en cambiar ese de luz por esa oscuridad y aplicar un efecto adicional entonces la verdad es que la jugabilidad me parece muy interesante porque la representa muy bien otra cosa ya es que sea competitivo que no lo es entonces vamos a ver un poquito cómo funciona la build entendiendo ahora ya cómo funciona el arquetipo en sí para empezar vamos a llevar triple de Ikelos Ikelos es de los mejores monstruos que tiene el arquetipo tanto su versión de luz como su versión de oscuridad ya que son los que nos van a mover prácticamente todo el mazo entonces es bastante interesante y este en concreto es el buscador básicamente si es invocado especial por el efecto de un monstruo Dream Mirror que es como funcionan todos podemos añadirnos una carta Dream Mirror del deck a la mano excepto un Ikelos Dream Mirror Sprite es decir excepto un Ikelos de luz además durante la main phase o la battle phase si Dream Mirror of Terror que es el de oscuridad vale el espejo de oscuridad está en la zona de campo como efecto rápido podemos sacrificar esta carta para invocar a un Ikelos de oscuridad es decir a su contraparte oscura al de atributo oscuridad que lo veremos después solo podemos utilizar además este efecto de Ikelos una vez por turno vamos a analizar bastante la carta porque me parece muy interesante y hay muchos puntos que quiero comentar porque luego los quiero obviar en el resto de monstruos para empezar el efecto que tienen de invocación cuando son sacrificados es interesante porque al hecho de que sacrifica pues podría combar con cartas como por ejemplo todo lo de Leir of Darkness entonces está bastante guay pero sobre todo es muy importante por una sencilla razón y es por una palabra clave que no está en el texto y es que cuando dice si Dream Mirror of Terror está en el campo no está en tu campo por lo cual ya veremos después que la carta trampa que tienen que la verdad es una carta muy buena pone los dos espejos uno en tu campo y otro en el del adversario esto está genial lo veremos después porque también puede quitarle cartas de campo al oponente entonces bien jugada puede ser una carta muy molesta entonces esto implica que independientemente del que nos vayamos a poner nosotros vamos a poder hacer este efecto y esto pasa igual con el resto del arquetipo nosotros podemos ponernos por ejemplo el de luz porque nos beneficia más a nosotros y poner el de oscuridad al oponente que va a dar igual porque el de Dream Mirror of Terror va a estar en el campo aunque sea en el del oponente entonces podemos activar este efecto para continuar esta carta es un buscador nos busca una carta Dream Mirror lo que implica que puede ser monstruo, mágica o trampa y es muy bueno porque nos arregla bastante la mano yo suelo utilizarlo mucho para buscarnos esta Dream Mirror of Chaos que es la carta que vamos a utilizar para hacer fusión ¿por qué? porque generalmente cuando ya activamos este Ikelos dependiendo del campo que tengamos y demás o de los campos que hay en el puestos en las zonas de campo esa carta nos va a venir muy bien porque podemos desterrar o podemos utilizar del campo o de la mano entonces es bastante versátil por lo cual pues me parece bastante interesante utilizar este Ikelos para continuar vamos a llevar triple del Ikelos de Dream Mirror Mara básicamente la versión de oscuridad del otro Ikelos este también es muy bueno el efecto que tienes que si es invocado especial por el efecto de un Dream Mirror de un monstruo obviamente podemos invocar especial un monstruo Dream Mirror desde nuestra mano excepto un Ikelos Dream Mirror Mara por lo cual está genial porque nos evita los bricos que van a ser los monstruos de nivel alto entonces eso está bastante bien además durante la main phase o la battle phase si Dream Mirror of Joy es decir el espejo de luz está en la zona de campo igual que la anterior si está también el del oponente como efecto rápido la podemos sacrificar para invocar a su contraparte el Ikelos esta carta la verdad como ya os digo Ikelos en general tanto el de luz como el de oscuridad son las mejores cartas que tiene el arquetipo uno por ser un buscador otro por ser una invocación genérica nos va a invocar prácticamente cualquier Dream Mirror entonces es bastante importante precisamente por ello después vamos a llevar los que serían los perretes vamos a llevar doble del Fantasos de Dream Mirror Friend este es mucho mejor que la contraparte oscura la verdad la contraparte oscura simplemente lo vamos a llevar a dos por el hecho de aprovechar este porque la verdad es bastante mala pero este es muy muy bueno el efecto que tiene es que si es invocado especial por el efecto de un monstruo Dream Mirror podemos seleccionar un nivel 8 o inferior Dream Mirror en el cementerio excepto un Fantasos de Dream Mirror Friend e invocarlo especial en posición de defensa además durante la main phase o la battle phase si Dream Mirror of Terror está en la zona de campo como efecto rápido lo sacrificamos e invocamos a su contraparte oscura esta invocación está bastante bien porque al ser a un nivel 8 podemos invocar prácticamente todo el arquetipo ya que Morpheus que lo veremos después que son estos dos tanto la versión de luz como la oscuridad son de nivel 8 lo único que no nos permite invocar son los monstruos de fusión porque son de más de nivel 8 los dos pero realmente no es un problema la verdad es una carta bastante buena porque nos permite jugar tranquilamente y reciclar tranquilamente con esos monstruos que hayamos ya sacrificado para la invocación de su contraparte entonces está bastante guay y haremos después doble del Fantasos Dream Mirror Foe este es malísimo como ya os comento mola un montón en diseño pero la verdad es que es una carta pésima para lo único que lo llevamos es simplemente para sacrificarlo y poder invocar al Mirror Friend es decir al Fantasos de Luz porque la verdad el efecto que tiene es bastante mediocre ya que si es invocado especial por el efecto de un Dream Mirror puede atacar directamente este turno siendo un 1900 no está mal pero ya está no es un efecto que te genere presencia en campo no es un efecto que niegue no es un efecto que le haga peligroso no es un efecto que le dé relevancia entonces simplemente lo estamos utilizando por lo que os comento porque si el Dream Mirror of Joy está en el campo lo podemos tributar para invocarnos al Fantasos de Luz entonces ese ya sí que es interesante porque nos hace el efecto de Monster Reborn entonces es generar dos monstruos en campo aún así pues bueno ya os comento es una carta que es obligatoria llevar doble por el hecho que vamos a llevar doble Fantasos si queréis jugar triple Fantasos tendréis que llevar triple de este si queréis jugar un Fantasos pues lleváis uno de este pero el equilibrio lo tenéis que llevar después vamos a llevar doble del nuevo bueno de la nueva Nehroid de Dream Mirror Disciple este es el nuevo monstruo que nos ha salido la verdad monstruo común ha salido en común por lo cual pues abarata bastante el mazo aunque no es un mazo caro per se y el efecto que tiene es bastante bueno porque un pequeño problema que tiene este mazo es que arranca bastante mal es decir es un mazo que depende de una invocación normal no genera nada en campo más allá de un monstruo y luego tiene que tener los campos puestos para luego en el turno de oponente empezar a hacer cosas entonces es lo que lo hace bastante malo en cambio esta carta la verdad le ha sentado muy bien al arquetipo ya que el efecto que tiene es que si uno más Dream Mirror monstruos están en el campo podemos invocar esta carta especial desde la mano y después hacer que esta carta se convierta en oscuridad está muy bien porque es un extender entonces simplemente con tener cualquier Dream Mirror esto se nos va a invocar automáticamente entonces ya lo podemos utilizar para fusión lo podemos utilizar para Link entonces no está nada mal además si esta carta es invocada especial por el efecto de un monstruo Dream Mirror incluso del suyo propio podemos activar el siguiente efecto si Dream Mirror Joy está en el campo devolvemos una mágica o trampa que el oponente controle a su mano entonces este efecto está bastante guay porque es un control bastante interesante haciendo compulsory de otra manera además si también está Dream Mirror en el campo robamos una carta y después barajamos una carta de nuestra mano dentro del deck entonces es un poder de robo cosa que viene bastante bien aunque sí que es cierto que es un más cero pero no está nada mal y además solo podemos utilizar cada efecto de Neiro una vez por turno es una carta bastante buena realmente merece bastante la pena jugarla porque nos va a ayudar bastante hay mucha gente que la juega a uno a mí me parece que la carta es perfecta para jugarla a dos copias la verdad por último de últimos Dream Mirror vamos a llevar la pareja de Morpheus y aquí sí que vamos a ver un pequeño cambio porque sí que he variado los números realmente porque no dependes del otro Morpheus para invocarte su contraparte porque lo puedes bajar con Ikelos lo puedes bajar también con el Fantasos entonces no hay mucho problema y el de luz pues pasa un poquito como con el Fantasos de Oscuridad que es bastante mediocre el de luz que es este Morpheus de Dream Mirror el efecto que tiene es que si esta carta es invocada especial por el efecto de un monstruo de Dream Mirror puedes activar el siguiente efecto esta carta no puede ser destruida por batalla o por efectos de carta siendo un 2800 pues es un muro interesante pero es una defensa que solo aplica a sí misma entonces es lo que lo hace bastante malo si fuese el resto de Dream Mirror sí que sería una carta a considerar para llevar dos copias además durante la main phase o la battle phase si Dream Mirror of Terror está en el campo como efecto rápido sacrifica esta carta para invocar especial un Morpheus bueno el de oscuridad básicamente entonces es un poquito como funciona como veis por si acaso ya está para bajarse el Morpheus de oscuridad poco más y después llevaremos doble del Morpheus de Dream Mirror Black que este sí que es bueno porque este es el de oscuridad es bastante interesante es bastante bueno la verdad porque tiene un efecto de destrucción que es decentillo y como ya os comento no es necesario que lo bajemos con el Morpheus de luz entonces por eso vamos a llevar dos copias si es invocada especial por el efecto de un monstruo de Dream Mirror podemos seleccionar una carta en campo y destruirla como es una carta puede ser mágica puede ser trampa puede ser monstruo entonces eso lo hace bastante bueno además durante la main o la battle si Dream Mirror of Joy está en el campo como efecto rápido lo sacrificamos para invocar al Morpheus de luz poco más por último como último monstruo que vamos a llevar vamos a llevar doble del Caos de Edalus es una carta bastante buena para empezar porque como el mazo funciona con el formato Caos lo vamos a poner invocar bastante fácil aquí remarcar si no tenéis de Edalus que es la mejor opción y tampoco es tan caro creo recordar no me quiero tampoco atrever a asegurarlo podéis llevar el Avion Air podéis llevar el Caos Sorcerer podéis llevar al Black Luster Soldier el del formato Caos el que destierra entonces podéis llevar un poquito lo que queráis Caos Creator tampoco está nada mal pero bueno al final este es bastante bueno porque comba muy bien con la estrategia de arquetipo de plantar dos campos el efecto que tiene es que no puede ser invocado normal o seteado tiene que ser invocado especial desde la mano desterrando un monstruo de luz y uno de oscuridad del cementerio y cuando una carta mágica de campo esté boca arriba en el campo el oponente no puede seleccionar monstruos de luz o de oscuridad que controlemos con efectos de carta entonces esto está bastante bien porque es una defensa prácticamente a todo nuestro mazo a mayores podemos seleccionar cartas en el campo igual al número de cartas de campo que haya en el campo y desterrarlas entonces básicamente en el mejor de los casos desterramos dos cartas entonces comba muy bien con como ya os comento la funcionalidad que tiene el arquetipo de plantar esos dos campos para jugar con los monstruos entonces está bastante bueno aparte de cartas mágicas pues vamos a llevar triple del espejo de oscuridad y triple del espejo de luz triple del terror y triple del joy ¿para qué sirven? bueno para empezar nos sirven para combar con nuestros monstruos porque dependiendo del que tengamos vamos a invocar uno u otro luego está muy bien porque la carta trampa nos pone los dos y si realmente luego necesitamos cualquiera de los dos tiene un efecto de intercambiarse ya que durante la end phase podemos desterrar esta carta para activar un Dream Mirror of Joy o el Dream Mirror of Terror en caso de que fuese el joy directamente de la mano o del deck entonces básicamente desterramos uno para activar el otro esto no es un problema porque luego veremos que hay una carta que recupera desterrados además solo podemos utilizar este efecto de Dream Mirror of Terror una vez por turno y a mayores cada vez que el oponente invoque especial uno más monstruos infligimos 300 daño al oponente este efecto solo puede ser aplicado si controlamos un monstruo de oscuridad Dream Mirror esto está muy bien para empezar porque es un daño de quemado lo cual pues favorece bastante a poder ganar por las reglas de finalización de match y para continuar porque aunque le pongamos la carta al oponente solo se activa si el oponente tiene un Dream Mirror de oscuridad o sea que o juega un Mirror Match o nos roba un monstruo o no lo aplica entonces se convierte en una carta inútil para él y como ya os comento podemos jugar fácilmente con la carta trampa para plantarle esto al oponente en su campo fastidiarle el campo que ya tenga y que le sea inútil pero que nos funcione para nuestra estrategia entonces está bastante guay después llevaremos también triple del Dream Mirror of Joy lo mismo durante la infase se puede estar para activar el Terror desde la mano del deck solo se puede activar este efecto una vez por turno y además los Dream Mirror que controlemos no pueden ser seleccionados por efectos de carta del oponente o por ataques de los monstruos del oponente excepto a los monstruos de Dream Mirror con el mayor nivel es decir que básicamente el oponente no va a poder atacar ni seleccionar a los Dream Mirror pequeños si tenemos a Morpheus va a tener que seleccionar a Morpheus por lo cual pues bueno comba bien con el Morpheus de luz porque es el que está autodefendido si tenemos los monstruos de fusión pues con los monstruos de fusión pero teniendo el de Dalos en campo la verdad es que es genial porque nos defiende todo entonces está bastante guay además este efecto solo se puede aplicar mientras controlemos un Dream Mirror de luz entonces lo mismo que el de anterior si al oponente le plantamos esta carta no le sirve para nada llevaremos una Terraforming para buscar hay veces que no tenemos la carta trampa entonces para tirar de los campos ya que los necesitamos bastante para la estrategia llevaremos también triple Dream Mirror Phantasms es una carta bastante buena que es la que nos hace el efecto de Recoble cuando es activada podemos añadir un monstruo Dream Mirror del de Calamano por lo cual es un buscador muy interesante además si Dream Mirror of Joy está en la zona de campo todos los monstruos que controlemos ganan 500 ataque y defensa cosa que no está nada mal porque es un buffo para 0 TK si por el contrario Dream Mirror of Terror está en el campo por lo cual puede estar también en la zona del oponente todos los monstruos que el oponente controle pierden 500 de ataque y de defensa y solo podemos activar un Phantasms por turno esto está muy bien para empezar es una carta muy buena porque es un buscador genérico entonces nos viene genial para iniciar de la manera que necesitemos para continuar está genial porque nos buffa a nosotros debufa al oponente por lo cual favorece mucho y es lo que os comento simplemente tienen que estar los campos en el campo es decir que con el del oponente pues también lo aplicamos así que no está mal y haremos después doble de Dream Mirror of Chaos esta carta se puede jugar a 3 yo le he dejado a 2 porque quería implementar otras cosas por falta de espacio y no es tan necesaria que es buscable por el Ikelos de Luz entonces no hay mucho problema carta de juego rápido que nos permite hacer fusión el efecto que tiene es que invocamos por fusión un monstruo Dream Mirror de fusión desde el Stradic utilizando monstruos que controlemos como material de fusión además si Dream Mirror of Joy está en la zona de campo podemos utilizar monstruos en nuestra mano como materiales de fusión y si Dream Mirror of Terror está en el campo y este es el mejor efecto podemos además desterrar monstruos del cementerio como materiales de fusión y solo podemos activar un Dream Mirror of Chaos una vez por turn esto está genial porque la verdad es que si tenemos los dos campos podemos fusionar con lo que nos dé la gana entonces está muy bien sobre todo es muy interesante con el del terror porque desterramos de cementerio entonces no está mal vamos a llevar también una collect by the grave simplemente para defender el deck de Huntras ya que tenemos el Ikelos que busca el Ikelos que invoca el Fantasus que invoca entonces bueno y realmente todos los monstruos invocan directamente desde el deck su contraparte de luz entonces una explosion se la pueden comer de fijo así que está bastante bien para defender y por último como última carta mágica vamos a llevar triple la Pot of Prosperity ¿por qué? bueno el mazo de poder de robo puede jugar esto o puede jugar la Pot of Extravagans que es algo más asequible que esto las dos son muy caras pero realmente son los mejores poderes de robo como estáis viendo el Stradic realmente lo importante son los monstruos de fusión y os llevamos a tres entonces desterrarlos no es mucho problema llevar de 6 es un problema porque como desterramos cualquiera de las piezas clave nos fastidia la estrategia totalmente así que olvidaos de jugarla Aluro Darnes puede ser una buena opción pero la mitad del mazo es de luz entonces hay veces que no lo podemos triggerear eh Trade In tenemos tres niveles 8 bueno con el de Dalos alguno más pero poco más es que es es el mejor poder de robo que vamos a llevar la Extravagans o esta y yo al final me decanto por Prosperity por el hecho de que eliges lo que te añades a mano entonces no está mal a vuestro gusto intentad buscar si no tenéis ninguna las dos y son bastante caras pues algo con lo que podéis suplir eso pero es que son los mejores poderes de robo luego el tema de cartas trampa vamos a llevar de primeras triple Dream Mirror es la mejor carta que tiene el arquetipo es una carta rotísima es un set rotation para el mazo buscable lo cual está genial seleccionamos un Dream Mirror of Joy y un Dream Mirror of Terror en nuestra mano y o deck y los ponemos en las zonas de campo una en el del oponente y otra en el nuestro boca arriba y solo podemos activar un Gymnagogia por turno esto está muy bien porque como os comento y os lo llevo diciendo a lo largo del vídeo si el oponente tiene una carta de campo si jugamos esto con cabeza le podemos parar en el seco muchos combos entonces está bastante guay y nos planta los dos campos por lo cual están en campo para poder activar los efectos de los Dream Mirror en turno al oponente para activar la carta de fusión entonces es bastante buena y haremos después doble de Dream Mirror Fantasy una carta que tampoco está nada mal si controlamos un monstruo Dream Mirror seleccionamos uno de nuestros Dream Mirror of Joy destarrados y Dream Mirror of Terror destarrados los barajamos dentro del deck y si lo hacemos destarramos una carta en campo está muy bien porque hace recover de nuestros Dream Mirror de los campos entonces cuando se destierran para poner el otro no los llegamos a perder el problema y es lo único malo que tiene esta carta es que tenemos que controlar un monstruo Dream Mirror entonces nos pueden llegar a molestar un poquito barriéndonos el campo pero bueno aún así no está mal aparte destarramos una carta en campo y ojo no selecciona entonces esto es muy interesante porque ciertas cartas que pueden ser muy molestas por defensas ante selecciones nos las podemos llegar a quitar además si una más carta es Dream Mirror que controlemos fuese a ser destruidas por batalla o por efecto de carta y esto es quizás el mejor efecto que tiene la carta podemos destarrar esta carta del cementerio en su lugar y solo podemos activar un fantasy por turno este efecto está muy bien porque nos ayuda un poco a mantener nuestros boss monsters en campo para nada más por último vamos a llevar de cartas trampa una de Dream Mirror Recap que es la nueva carta que nos ha salido básicamente pues bueno en el artwork estamos viendo a los dos personajes principales del arquetipo que serían Ikelos y que serían Morpheus en su versión humana pues hablando de los sueños ahí el Morpheus está en plan yo salía en tu sueño la verdad es que el diseño está chulísimo es uno de los soportes nuevos que han sacado el efecto que tiene es que si unos monstruos Dream Mirror que controlamos fuesen a ser sacrificados para la activación de su propio efecto barajamos dentro del deck en su lugar a ese monstruo en lugar de mandarlo a cementerio no está mal porque es como hacer un recover llega a un punto en el que estamos quemando tanto los monstruos que cuando caen a cementerio pueden ser bastante molestos entonces está bastante bien para mantener esos monstruos dentro del deck y estar generando más materiales entonces es una carta bastante interesante a mayores durante la main phase podemos mandar esta carta boca arriba al cementerio para poner un Dream Mirror of Joy o un Dream Mirror of Terror que esté desterrado o en el cementerio boca arriba en nuestro campo y después podemos invocar especialmente los monstruos de la mano que especifique en su texto la carta que hemos puesto entonces básicamente si activamos este efecto ponemos un Dream Mirror of Terror solo podemos invocar a los de luz porque son los que tienen a Dream Mirror of Terror en su texto si ponemos a Dream Mirror of Joy en el campo invocamos a los de oscuridad es una carta muy buena realmente ¿se puede llegar a jugar más copias? yo no lo haría porque es una carta que es buscable y a fin de cuentas es algo situacional es más cuando ya tienes algo de campo montado entonces pues puede llegar a ser algo molesto llevar varias copias pero aún así no está mal y por último llevaremos la counter el Oneiromancy de los Dream Mirror que la verdad no está mal es una buena carta le activamos uno de los dos efectos cuando el oponente activa una mágica o trampa mientras controlemos a Dream Mirror of Joy y en la zona del campo negamos la activación y si lo hacemos destruimos esa carta por lo cual pues bueno está bien la verdad es un control interesante aunque sí que es cierto que sí que tiene que estar el Dream Mirror of Joy pero de nuevo como es en el campo también puede ser en el del oponente y cuando el oponente fuese a invocar especial de nuevo más monstruos mientras Dream Mirror of Terror está en la zona de campo negamos la invocación y si lo hacemos destruimos esos monstruos y solo podemos activar uno en Eiromancy por turn es una carta muy muy buena porque es un Solen Yadmen y es también una anulación de efectos de mágicas entonces no está mal el único problema es que solo podemos activar una por turn entonces por eso vamos a jugar solo una porque como es buscable si tenemos dos seteadas es muy molesto realmente porque solo vamos a activar una entonces la otra puede ser susceptible a que el oponente nos la pete y estamos perdiendo recursos importantes dentro de la build entonces por eso jugamos una copia por último apartado del extra vamos a llevar triple de primeras de los Neiros de Dream Mirror Elking está muy bien la verdad la carta y esto generalmente lo vamos a invocar sobre todo con el efecto del Tormentor entonces no vamos a bajarla por fusión nos pide dos monstruos de Dream Mirror con diferentes atributos sencillísimo hacer mientras esté boca arriba en el campo esta carta es también de atributo oscuridad además podemos utilizar uno de los siguientes efectos de Neiros una vez por turno si otro monstruo de control hemos sacrificado exceptuando durante el damage step podemos seleccionar una carta en el campo y destruirla entonces no está mal como destrucción además si esta carta en posesión de sueño es destruida por un efecto de carta al oponente podemos invocar especial un Dream Mirror Monster desde el cementerio exceptu un Neiros entonces ese sí que está muy bien porque es un monster reborn genérico también se aplica al otro monstruo de fusión entonces no está mal esto es interesante porque el otro monstruo de fusión ya veremos que tiene un efecto en el que se sacrifica e invoca a esta contraparte entonces está bastante bien y haremos después triple del nuevo Neiros de Dream Mirror Tormentor esta carta es chulísima tanto en diseño como en efecto la verdad es un soporte muy bueno para el mazo nos pide dos monstruos un Dream Mirror con diferentes atributos como ya veis con la carta de fusión que destierra se hace muy fácilmente mientras este boca arriba en el campo se trata también como atributo luz además solo podemos utilizar cada efecto del Neiros Dream Mirror Tormentor una vez por turno cuando un efecto de monstruos activado mientras Dream Mirror Tormentor está en el campo como efecto rápido negamos el efecto así que es una negación bastante interesante además si Dream Mirror Joy está en la zona de campo como efecto rápido podemos sacrificar esta carta para invocar especial un Neiros el King desde el deck extra en posición de defensa entonces básicamente nos invoca a este entonces está bastante guay porque comban uno con otro generalmente solemos bajar primero el de oscuridad el Tormentor después de Extid vamos a llevar un Zeus junto con una Downer Magician junto con una Assemble Night Gale combo básico ¿por qué? porque llevamos 6 niveles 1 entonces hay veces que los podemos bajar hacemos esta Night Gale pegamos bajamos después a la Downer encima y ya tiene 4 materiales ese Zeus que vamos a poder bajar en la main 2 entonces un Zeus con 4 materiales es algo muy peligroso entonces está bastante guay apartado de Link borro el Sword Dragon simplemente para fomentar un poquito más el OTK casi nunca lo llegas a bajar pero es interesante llevarlo Nightmare Juni Corrin Fenix lo mismo pues controles interesantes que casi nunca llegas a bajar pero son interesantes Crosship ya que llevamos fusión Link Uribo para aprovechar niveles 1 y Relinquish Anima para aprovechar niveles 1 poco más en cuanto a opciones que podemos llevar dentro del mazo pues como os comentaba si no tenéis para el Daedalus Levioner es muy buena carta aunque sí que es cierto que requiere muchos materiales Chaos Sorcerer Chaos Creator el Black Rooster Soldier entonces podéis jugar lo que queráis otra opción interesante Wyvern Buster y el Colaser Pent son materiales de Link os permiten jugar más a X-Did entonces no vienen mal pero realmente no son las mejores opciones de todas maneras si vais a jugar un paquete Chaos más denso más grande pues Chaos Space es de lo mejor que podéis implementar porque os permite buscar todo eso con los Dream Mirror no se va a aplicar pero aún así está bastante bien como os comentaba podéis jugar a triple el Dream Mirror of Chaos que es básicamente la carta de fusión no es tan necesario pero está bien como sustitutivo de Prosperity extravagance que también os lo comentaba y si no vais a poder llevar ninguno de los poderes de robo y tal pues quizás la mejor opción aunque no es la más idónea pero es bastante buena triple de Trap Trick ¿por qué? porque activáis Trap Trick para activar directamente este Dream Mirror Gymnagogia entonces activamos Gymnagogia y ya nos planta los dos campos entonces es más fácil llegar a jugar no tiramos por un poder de robo para robar sino que lo que hacemos es activarnos directamente los campos entonces con lo poco que hayamos podido invocar empezamos ya a combar es quizás la mejor opción que podéis llevar en caso de no poder jugar ninguna de las bots y otra opción también bastante buena aunque esté limitada es Metaverse porque es lo mismo que una Transforming pero en turno al oponente que bueno la carta trampa de Gymnagogia lo hace ya directamente pero aún así pues no está nada y nada más este sería el mazo de los Dream Mirror con el nuevo soporte que ha salido la verdad es que es un mazo a mí en lo particular en jugabilidad me parece muy divertido me gusta mucho es un mazo muy fun pero sí que es cierto que es muy divertido de jugar cuando el mazo arranca o sea cuesta bastante que arranque porque es bastante lento ya que depende de una norma y tal pero cuando arranca tiene una jugabilidad muy dinámica muy interesante bastante versátil porque depende un poquito de lo que vayas a jugar de lo que te vaya tocando y tal entonces es interesante pero quizás en lo que más me gusta del arquetipo es el diseño la historia que tiene o sea el trasfondo lo que se basa el arquetipo el lore los diseños son preciosos me recuerdan bastante a Force of Will realmente y la verdad es que bueno es un arquetipo que me ha gustado mucho el soporte que han sacado es un soporte que se siente cuando lo pruebas se siente bastante sólido económicamente no es un mazo extremadamente caro lo fue en su momento porque las cartas salían en ultra y tal pero realmente el tiempo lo que ha hecho es demostrar que no es un mazo excesivamente bueno entonces las cartas no son muy caras la pot lo encarce un poco pero más allá de ello bueno el Zeus pero se puede jugar sin esas cosas entonces podéis modificar un poco la build como queráis y la verdad pues el soporte la ha sentado bastante bien al mazo y nada chicos como siempre digo si os ha gustado el vídeo dale a like suscribiros al canal si estáis suscritos compartidlo recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace para descargar el deck que juega directamente en Yu Yu Pro recordad también que tendréis abajo el enlace para miembros premium por si queréis apoyar el canal económicamente el botón inicial de suscripción que cumple con la misma función recordaros también que si os hacéis yo ni no segundo el canal vuestras peticiones aparecerán en la votación semanal recordaros bueno que nos apoyéis en nuestras redes sociales para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos y con esto no mucho más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao chao